Miquel Arriola Peñalosa en reunión con estudiantes de la UAM. Facebook, Miquel Arriola Peñalosa, Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, asistió a un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. El candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México llegó hasta el campus de Coajimalpa para presentar sus propuestas de campaña rumbo al 2018, donación de terrenos para erradicar la exclusión de los jóvenes que aplican a nivel superior, transporte y con él la sesión de preguntas y respuestas. Al candidato le gritaron, no más PRI, a lo que contestó que él no era un Borge o Duarte y que no se ha robado nada durante su trayectoria como funcionario público. En entrevista, llamó nuevamente a los jóvenes al diálogo y descalificó a Morena, tras lo ocurrido ayer en el Politécnico. Son radicales, son gente que no necesariamente tiene un criterio amplio, si no estás con ellos pues eres de la mafia del poder, si no estás con ellos no tienes derecho a hablar, si no estás con ellos no tienes legitimidad, no eres ciudadano, eres un agente de segunda, por eso van a perder. Porque están haciendo una elección polarizada. La evidencia acredita que la gente que está con Claudia, fue la gente que trató sin éxito, de sabotear un evento mío y tampoco van a sabotear la elección, afirmó. Después, se trasladó a la delegación Álvaro Obregón para realizar un recorrido por casas y calles de la colonia Primera Victoria. Arriola terminó sus actividades con una reunión a la que acudieron jóvenes emprendedores con información de Álvaro Márquez, EFE o seguir leyendo, Jaime Rodríguez pide no asustarse con aranceles de EU.